Un lesionado fue el resultado de un accidente doble de tránsito ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista hacia Comalapa. De acuerdo con agentes de tránsito, el responsable es la persona que conducía el vehículo rojo, pues lo hacía a una velocidad no permitida. Segundos después, el conductor de una motocicleta, quien también iba en exceso de velocidad, impactó con el vehículo que habría ocasionado el primer accidente. El motociclista resultó lesionado y fue atendido por una unidad de emergencias médicas. Gracias.